Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Tarazona Noticias en este lunes 25 de septiembre. Comenzamos semana y vamos con los titulares. Reunión de coordinación entre todos los agentes de la administración pública implicados en el brote de gastroenteritis. Comienza la cuenta atrás de las fiestas del barrio de Cunchillos. El ayuntamiento de Tarazona asiste al desfile de damas y caballeros en Artajona y en los deportes toda la actualidad deportiva. Visita la nueva página web de la ACT, tarazonacca.es. La web de todos. 190 empresas asociadas, comercios, servicios e industria. Grandes profesionales. Entra, mira, busca y seguro que encuentras todo lo que necesitas. Tarazona, tu ciudad por descubrir. Esta mañana ha tenido lugar una reunión de coordinación en el ayuntamiento de Tarazona sobre el brote de gastroenteritis entre todos los agentes de la administración pública implicados en la gestión del brote. Esta reunión ha durado más de una hora y en ella han participado el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, el alcalde de Tarazona, Antonio Jaray, la directora general de Salud Pública, Nuria Gallán, el director del Instituto Aragonés del Agua, Luis Staun, el asesor técnico de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Enrique Novales, el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Carlos Arrazola y una representación de la Guardia Civil. Pues entonces comenzamos, si os parece bien. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias también a los miembros de las distintas organizaciones, de las instituciones que hoy nos acompañan. Desde el comienzo del brote hemos venido trabajando conjuntamente, especialmente con el Gobierno de Aragón, con la Consejería de Sanidad y con la Dirección General de Salud. La comunicación, la coordinación ha sido diaria, incluso varias veces al día, y las distintas etapas que han ido surgiendo, desde el comienzo en el que intuíamos que era algún problema relacionado con el agua, pero de otra índole. El siguiente paso, cuando descubrimos que se trataba de un protozoa a través de los análisis de las heces y, finalmente, cuando la semana pasada detectábamos que ese organismo no estaba solo en nuestra red de distribución, sino también en la captación. Por tanto, en el río Keyles la coordinación ha sido, como os digo, diaria. Pero este es un paso más y la verdad es que lo agradezco que todas las organizaciones y las instituciones hayáis estado hoy aquí acompañándonos para tomar decisiones directamente, con todos conjuntamente, y elaborar un plan de acción que nos permita acometer esta situación que estamos viviendo lo más rápidamente posible. Yo, si os parece bien, paso la palabra al consejero. Bueno, pues muy bien, buenos días. El resultado de esta reunión es muy satisfactoria, especialmente por la gran colaboración que hemos encontrado desde todos los puntos de la Administración Pública. Como pueden ver ustedes, nos acompaña la Guardia Civil, la Confederación Hidrográfica del Ebro y representantes de otras consejerías como de Agricultura, con lo cual tenemos abarcado todas las situaciones posibles y todos los escenarios. Hemos revisado los hitos y fechas desde que se detectó el brote, con una gran satisfacción sobre la capacidad de reacción que hemos tenido tanto la Administración a nivel del Gobierno de Aragón como la Administración local, que en tan solo tres días ya realizó las primeras tomas de agua, una vez que habíamos detectado. Hemos detectado cuál era el germen, en este caso el protosop, cristosporidium, en los análisis de las heces de los pacientes, que es lo que nos puso sobre aviso. Y lo siguiente ha sido un escenario global de las actuaciones realizadas hasta ahora, con los escenarios futuros y las actuaciones que vamos a poner en marcha a lo largo de esta semana. La decisión final ha sido segmentar el río Keyless para seguir haciendo investigación, porque a día de hoy no tenemos detectado dónde está el foco. En esta segmentación es muy importante la coordinación con la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Guardia Civil para poder alcanzar todo el trayecto del río, ya que todas las actuaciones que se han hecho a día de hoy durante todo el fin de semana con agentes de la protección de la naturaleza, policía de aguas y agentes del SEPRONA no han podido detectar ninguna actividad ilícita que pudiera haber provocado este foco, esta contaminación del agua. Para lo cual tenemos que seguir investigando. En esta semana se van a realizar varios análisis a lo largo, como les he dicho, del trayecto de todo el río para poder localizarla más sucintamente y poder acercarnos a lo que sería una solución más temprana que tardía. Sí que es verdad que hemos contemplado los escenarios que se pueden dar, que es que encontremos el foco y lo corrijamos, que se den análisis negativos de agua sin foco y que pudiéramos, en un breve espacio de tiempo, abrir el consumo de agua potable a la población. Pero, como no sabemos cuál es el foco, también se puede dar un escenario que no llegáramos a detectar cuál ha sido el foco. Este protozoo puede aparecer, digamos para que ustedes me entiendan, en forma pulsátil por lluvias torrenciales. Si no encontráramos el foco y los análisis dieran negativos, la verdad es que la situación sería bastante agradable de comunicar a la población. Pero, mientras que sigamos teniendo análisis positivos, entendemos la incomodidad que se le produce a las poblaciones que están afectadas, pero la recomendación es que sigan restringiendo el agua de boca y sigan las recomendaciones que Salud Pública nos ha dado y que están en continuo y permanente contacto con las administraciones locales. Creo que con esto les hemos admitido en un resumen de lo que ha sido la reunión. Nuevo Hipertarazona. Más de 1.500 metros cuadrados con productos de jardinería, fontanería, albañilería y electricidad. Amplia sección de hogar y decoración. Utensilios de cocina, ropa y calzado para toda la familia y amplio surtido de material escolar y de oficina. Visítanos de lunes a domingo de nueve de la mañana a nueve de la noche en Teresa Cajal 29. Hipertarazona, te esperamos. Y más fiestas, más fiestas. Nos vamos ahora al barrio de Cunchillos de Tarazona, que no empiezan este fin de semana, pero sí que empiezan durante la semana, porque comienzan el jueves de esta semana que empezaremos nueva. Nosotros para avanzar todas esas actividades, pues vamos a hablar con Pilar Villanueva y Alex Pueyo, que son de la Comisión de Festejos del barrio de Cunchillos de Tarazona. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Nos interesaría muchísimo, muchísimo el avance, sobre todo, porque así la gente ya, pues, contamos con esto. Me imagino que hay un abanico amplio de actividades, como siempre en Cunchillos. ¿Por cuáles empezamos, María Pilar? Bueno, pues empezamos por el jueves día 28, que empezamos con el séptimo concurso de tortilla de patata. Es a las siete de la tarde y seguido ofrecemos una merienda y degustación de las tortillas que se han hecho para la degustación. Con lo que gusta la tortilla de patata, ¿verdad? Sí, sí. Esto ya es un clásico. ¿Continuamos? Sí, luego continuamos con el pregón para anunciar las fiestas en honor a San Miguel, que es a las diez de la noche, que es con volteo de campanas y seguido hacemos una foto oficial de todas las personas que acudimos al pregón y a las fiestas de San Miguel. Y luego hacemos un recorrido por las peñas del barrio amenizada por la chara. ¿Continuamos de fiestas, Alex? Sí, ya el viernes por la mañana se hace un almuerzo popular. Pues hay toda la gente del pueblo que quiera venir. Y bien, pues pasamos ahí un ratito por la mañana. Luego por la tarde ya comienzan los festejos taurinos, que el viernes lo que tiene de... un poco de... que se sale de... que son siempre por las calles, son las dos horas y media por las calles. O sea, que son... es el encierro, pero por las calles. La suelta de res es por la calle. El resto de días es mitad y mitad, pero el viernes hacemos todo calles. Por la calle. Y luego al terminar, se... es la hoguera en honor a San Miguel, que eso es... mira, yo soy taurino, pero es lo que más me gusta a mí de las fiestas, porque he estado desde pequeño allá y no se lo tienes ahí arregado. Se hace una hoguera en la puerta de la iglesia, todos los vecinos alrededor y se reparte, pues, torta típica y moscatel. ¿Y cómo es esa torta típica? Es una torta que vamos cogiendo, pues, a los colaboradores. Es una torta que damos siempre torta. Esa torta de azúcar un poco más gorda y la damos a los vecinos y a la gente. ¿Echan cunchillos, me imagino? Antes sí se hacía, pero claro, el panadero se jubiló y ya... Y a veces a veces se encarga otro, bueno. Venga la ronda jotera, ¿no? A amenizar hasta... pues hemos estado hasta las 12 y pasamos un rato, bueno. Y luego de ahí, pues, vamos al... al salón a... hay una discomóvil. Y fiesta de disfraces. Y fiesta de disfraces, eso es. Tradición ahora ya, o sea, está cogiendo un ojo en lo que son las fiestas. Porque antes decíamos, bueno, pues en Halloween, bueno, pues en Carnaval. Pero es que ahora en las fiestas siempre hay una fiesta de disfraces. Sí, en cunchillos llevamos muchos años ya haciendo lo de los fiestas. Sí, te diviertes de esas cuatro risas, nos disfrazan. ¿Continuamos con las fiestas, María Pilar? Sí, continuamos el sábado que hacemos el día grande, ¿vale? La fiesta de San Miguel siempre la celebramos el sábado por la mañana. Acto religioso. Acto religioso. Empezaremos, bueno, primero a las 7 de la mañana se hace la aurora a San Miguel por las calles del barrio. Luego todo el que participe se le hace una chocolatada para desayunar y ahí, pues, se pasa un buen rato también. Y luego a las 12 de la mañana es la procesión, la misa y luego se hace el homenaje a la persona de mayor edad del barrio y se les impone el pañuelo a los niños nacidos del septiembre del 22 a septiembre del 23. ¿Se sabe ya qué persona va a ser la homenajea de este año? Sí, sí que se sabe, pero no lo decimos, no lo decimos. Vamos a guardar. Sí. Y luego a la salida, pues, es la gótica, que se reparten los roscones que han salido en la procesión, que se han bendecido y unas pastas y luego, pues, moscatel y ahí lo va a amenizar la banda de Tarazuna. Muy bien. ¿Más festejos taurinos? Sí, luego, por la tarde, a las 6 de la tarde, pues, empezamos con el desencajonamiento de reses bravas y a las 7 y cuarto, a las 6 de la tarde, vacas en la plaza y luego a las 7 y cuarto por las calles. Y luego a las 8 y media en cierro chiqui y a las 9 y 45 más o menos, es reparto de migas a la pastora y a las 11 y media, pues, verbena con DJ Juan Carlos. Y ya, pues, hasta que aguante el cuerpo. Ahí hasta que aguante el cuerpo y ahí clausuramos las fiestas. No. Nos queda más. Nos queda otro día más, Alex. Sí, queda el domingo, que el domingo por la mañana, pues, las peñas, el que quiera almuerza y luego a las 12, pues, hacemos la chocolatada, que eso también tiene tradición, es, pues, se traerán novillicas y en una o dos, pues, se ponemos un remolque y dos perolas de chocolate y bizcochos y, pues, tiene que salir la gente con la novilla por el chocolate y llevarlo a la valla a los chiquillos, volver, y siempre se le cae uno. Es como un juego. Eso es, es muy ameno y divertido. Y eso, pues, lleva unos años haciéndose y está muy bien. Y luego hay otra de 1 a 2 vacas en la calle. Y luego, ya por la tarde, pues, hay hinchales para los más pequeños, que eso que nos falta también, contamos con ellos. Y luego, pues, de 6 a 7 y cuarto en la plaza y de 7 y cuarto a 8 y media en las calles. Alex ha destacado la hoguera. ¿Tú qué destacarías de las fiestas de cunchillos? Pues, sobre todo, el día de la fiesta. El día de la fiesta mayor. Sí, de la fiesta mayor, que caiga cuando caiga. En cunchillos siempre la hacemos el sábado, ¿vale? El sábado que parece que está todo el mundo, que ha venido ya la gente de fuera, que hay más gente, pues, siempre lo celebramos el sábado por la mañana. Entonces, está muy bien, pues, la gótica, que nos juntamos ahí todo el mundo, pues, la banda, las pastas, la alegría que hay esa mañana está muy bien. Y, bueno, en general todo, porque son muy intensas y nos lo pasamos, bueno, acto tras acto, ahí estamos en todo. Como una gran familia, eso es lo que tienen los barrios. Sí, a todo esto, con la hoguera el viernes, pues, luego, claro, si te entra hambre a las 2 de la mañana o a las 3, siempre dejamos, pues, una mesa y pan que tenemos, pan y aceite y ajos, y la gente avisa de sus turralas en la hoguera. Picoteo. Eso es, y está bien, también. Pues, muchísimas gracias, ya no falta nada, esperamos un poquito, y el jueves que viene damos el pistolteazo de salida, a las fiestas de cunchillos. Vale, quería agradecer, por último, pues, la colaboración que hemos tenido de los comercios de Tarazona, pues, que es una gran ayuda para poder realizar las fiestas en cunchillos. También al ayuntamiento de Tarazona, que nos ayuda, pues, en todo lo que puede, que también es de gran ayuda. Que es un barrio, ¿verdad?, que no, que hay que... Claro, que, pues, eso, y luego también, pues, el gran esfuerzo que hace la comisión con ayuda de la asociación para poder realizar las fiestas y estar esos cuatro días en alegría y conviviendo todos juntos. En tener hermandad. Eso es. Pues, muchísimas gracias a vosotros dos, y lo que digo, a las fiestas de cunchillos, que me parece que son, bueno, junto con las de San Miguel de Tarazona, las que cierran ya este ciclo, y yo ya conozco las de Tarazona-Sanatilano, y se han terminado las fiestas de verano. Ya se termina, sí. Sí, aquí, por lo menos lo más cercano. Hasta el año que viene. Muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotras. Replus, con más de 30 años fabricando ventanas y cerramientos de calidad, ya está en Tarazona. Somos fabricantes y distribuidores. Cuatro certificados Passive House permiten que nuestras ventanas tengan un consumo casi nulo. Ven a conocernos, pídenos presupuestos sin compromiso e infórmate de cómo puedes beneficiarte de hasta tres tipos de subvenciones. Estamos en Plaza de San Francisco, Tarazona. Teléfono 613 84 18 87. Y este fin de semana también el Ayuntamiento de Tarazona asistía a ese desfile de caballeros y damas en Artajona. Este fin de semana ha sido el desfile en Artajona de caballeros y damas de Navarra de Caravaca de la Cruz. Tarazona ha acudido como miembro de la Asociación de Municipios Aragoneses del Camino de la Veracruz. Únicas, inconfundibles, soñadoras, inteligentes, luchadoras, maravillosas. Porque cada mujer es un mundo diferente. Encuentra el tuyo en Lola Boutique. Moda y tendencia, ropa y complementos con un estilo muy personal. Básico, vintage, fiesta, especialidad en boho. Pasión bohemia by Lola. Te aconsejaremos y daremos forma a tus outfits. Estamos en calle Marrodán 19, Tarazona. Lola Boutique. Te encantará. Y vamos ahora con los deportes. Turno para el deporte en esta edición de Tarazona Noticias. Turno de acercarles las principales novedades después de un fin de semana donde ha habido competición tanto para la Sociedad Deportiva Tarazona como también para Balotmano Tarazona. En este caso, con la cara y la cruz. La cruz la pone la Sociedad Deportiva Tarazona a la que se le sigue resistiendo la victoria en esta primera federación después de cinco jornadas. Y es que ayer, domingo, la Sociedad Deportiva Tarazona cayó en el Ciudad de Tudela ante el FC Barcelona B, ante el filial del conjunto catalán. No fue ni mucho menos inferior en cuanto a juego y ocasiones la Sociedad Deportiva Tarazona pero en este caso me volvió a escaparse una vez más la victoria y además la suma de puntos por parte de los de Molo. El primer gol del FC Barcelona B llegaría en este caso después de un centro lateral que remataría Pau Víctor de cabeza al fondo de la red. Previamente, la Sociedad Deportiva Tarazona reclamaría un penalti pero el colegiado no lo decretó así, aunque lo cierto es que en la segunda parte el colegiado expulsaría a Mika Gille por ver la segunda tarjeta amarilla después de que incluso la primera acción por una entrada cometida sobre Manu Pedre podría haber significado ya esa expulsión. Sin embargo, se fue del terreno de juego después de haber visto esa segunda tarjeta amarilla y con los últimos 20 minutos en superioridad numérica la Sociedad Deportiva Tarazona se volcó en campo rival. Hubo una ocasión por parte de Cano que bien podría haber supuesto el empate y también un disparo de Keita desde fuera del área que se fue fuera por muy poco. Sin embargo, Pau Víctor de nuevo volvió a sentenciar a la contra con SME 0-2 y de esta forma la Sociedad Deportiva Tarazona encajaba una nueva derrota. Escuchamos a continuación las palabras de Molo a los micrófonos del club transmitiendo cómo se encontraba el vestuario y también el cuerpo técnico después de esta derrota. Pues jodido, triste. Partido muy igualado, muy igualado. En la primera parte creo que no ha habido prácticamente ninguna situación de gol por parte de los dos equipos. No ha habido mucha situación de centro campo, pero es verdad que a los puntos estábamos meredando un poquito más su área, poniendo buenos centros. Ha habido una situación de Cano en profundidad cuando encaraba al portero que ha podido cuanto menos ser dudosa y bueno, creo que cuando mejor estaba el equipo en un centro lateral prácticamente el primero del partido de ellos ha llegado ese gol que ha sido un jarro de agua fría. Y luego también ha sido un partido muy accidentado, con la lesión de Dani, con tres tarjetas al minuto 20 que al final te condiciona en esos duelos, en esas situaciones de partido. Y bueno, la segunda parte creo que el equipo se ha recompuesto, creo que hemos cambiado sistema, hemos quitado jugadores con tarjetas y creo que hemos tenido opciones de hacer gol, una muy clara de Cano. Bueno, hay que seguir, hay que seguir. Es un día, hoy le he dicho a los chavales, que es un día triste, un día que estamos jodidos, pero que mañana hay que permitirnos el estado y un poquito que hay bajos, pero mañana ha llegado otra vez con el ánimo de seguir insistiendo, seguir reforzando todo lo bueno que se está haciendo, que hay muchas cosas buenas y que va a llegar. Yo estoy seguro que va a llegar, si tiene que ser en la 7, en la 6, en la 8 será y este equipo va a tirar para arriba sin duda. Pero ahora es un momento complicado y bueno, a digerirlo y a levantarse. No me gusta quejarme porque bueno, es la situación que tenemos. Hay situaciones en la temporada que bueno, pues Cristian Dieste, uno de los delanteros referencia que tenemos y un jugador muy importante para nosotros, se lesiona la semana pasada, justamente hubo una ocasión muy clara para hacer gol y bueno, tiene bastante semanas de baja, ¿no? Luego hoy Pichín también, ese jugador de ataque que también estamos, pues hoy se rompe, ¿no? Borja, Guiu también que estaban en trabanas que al final lo hemos tenido que meter, pero arriesgando por alguna recaída, pues bueno, ahora mismo estamos en cuadro, pero bueno, tenemos que levantarnos, tenemos que buscar soluciones con lo que tenemos, no volvernos locos, de verdad no volvernos locos, seguir trabajando, seguir insistiendo y estoy seguro de que van a llegar, va a llegar, va a llegar porque veo todos los rivales, veo todos los partidos, el cómo gana la gente, el cómo nos ganan a nosotros, el cómo no estamos terminando de sacar esos partidos adelante y entiendo que es una cuestión de tiempo, pero ahora creo que psicológicamente tenemos que hacer un buen trabajo porque al final, por mucho que diga yo, lo que lo tienen que crear son los jugadores y en eso estamos, hoy es un día triste, pero tengo un muy buen grupo que a partir de mañana empezamos ya levantándose a pensar en lo siguiente. Las palabras de Molo, el técnico de la Sociedad Deportiva Tarazona al término del partido después de esta derrota ante el Barça Athletic en el Ciudad de Tudela por 0-2 ante el filial del FC Barcelona, en una Sociedad Deportiva Tarazona donde no paran de crecer los problemas y es que previamente, al inicio del partido, el club comunicaba que Cristian Dieste sufría ante el Cornella una rotura del tendón del tríceps en el brazo izquierdo y pasara por el quirófano en los próximos días, por tanto, será Baja varias semanas como confirmaba Molo en la anterior rueda de prensa. Además, Dani Pichín se retiró lesionado en este encuentro ante el FC Barcelona B, por tanto, seguiremos pendientes de lo que le sucede al atacante de la Sociedad Deportiva Tarazona que, de momento, sigue sin sumar esa primera victoria. Se coloca ahora mismo con dos puntos sumados en cinco jornadas en esa posición número 20 como colista de la categoría por la diferencia de goles, dos puntos al igual que fue en la Brada y también el Club Deportivo Meteoruel, estos tres equipos ubicados en los tres últimos puestos. La cara del fin de semana la pone en Balonmano Tarazona, que consiguió su primera victoria, además, en Derby Aragonés, partido de mucha intensidad e igualdad ante Balonmano Utebo Vieja Guardia, que terminó con victoria por 21 a 24 a domicilio. Les da los dos primeros puntos de la temporada y, a su vez, además, se contó con una gran afición desplazada a Utebo y también se le agradeció a Balonmano Utebo Vieja Guardia el trato recibido. No tiene que ser menos en este duelo aragonés que se volverá a repetir, obviamente, en la segunda vuelta, pero en este caso, en casa de Balonmano Tarazona. Contamos con declaraciones postpartido de Iván Valero, uno de los jugadores más destacados del partido, con siete dianas en este duelo ante Balonmano Utebo. Así que escuchamos a Iván Valero en los micrófonos de Balonmano Tarazona. Bueno, pues ha sido un partido muy intenso, de tú a tú, donde sabíamos que Utebo era un rival muy peligroso. Ya nos ganaron en la Copa muy bien. En ataque hemos estado muy centrados, quitado al principio la segunda parte que nos hemos descontrolado un poquito, pero el resto del partido muy bien. La defensa también muy intensa, muy correcta, saliendo cuando teníamos que salir, chocando cuando teníamos que chocar. Y bueno, la primera victoria fuera de casa, se ve muy bien y la semana que viene más contra Baracaldo en Tarazona, en nuestra casa, con nuestro público y a tope. Las palabras de Iván Valero, uno de los jugadores más destacados en esta victoria ante Balonmano Utebo-Viejaguardia. Recordamos, 21-24 venció Balonmano Tarazona, consiguió sus primeros puntos de la temporada, en este caso dos, así que veremos lo que sucede en esa próxima jornada. Con ello, terminamos con este repaso de lo que ha supuesto el fin de semana para el deporte turiasonense. Y también este fin de semana, el sábado, comenzaban las actividades de la Semana del Deporte en Tarazona, con una jornada de deporte inclusivo. Lo hacían, como decimos, con una jornada en la mañana del sábado, en el Parque de Pradiel, sobre deporte inclusivo, a lo largo de la cual más de medio centenar de personas han disfrutado de la jornada de deporte inclusivo en la Semana Europea del Deporte. Las diferentes actividades se han realizado en el Parque de la Margen Izquierda, donde han acudido diferentes asociaciones, como Atades, la Asociación Pierres, el Centro Ocupacional Moncayo, y miembros de la Corporación Municipal. El objetivo es derribar las barreras en el deporte a las personas con diversidad funcional. Allí estuvimos y esto nos contaban. Me lo he pasado súper bien. ¿Querrías que esto se repitiera todos los sábados? Sí, me encantaría. Elo, ¿qué tal te lo estás pasando? Muy bien, muy bien. Cuéntanos algo más, ¿qué has hecho? Hemos hecho todo de deportes, hemos ido a todos los sitios. ¿Te gustaría que esto se repitiera más veces a la semana? Sí, sí. Buenos días. Ha estado muy bien. Es una buena propuesta por parte del Ayuntamiento de Tarazona en coordinación con la Comisión Europea por la Semana Europea, con todos los actos que hay organizados de la Semana Europea del Deporte, hacer en el día de hoy lo del deporte inclusivo, porque así un sector de la sociedad se le acerque el deporte de una manera más cercana y que lo pueda practicar todo el mundo. ¿Te has disfrutado mucho? He disfrutado. He participado en las canastas y ahora supongo que he participado en algún deporte más. Como dices, un día fantástico y las actividades que se están realizando hoy pues maravillosas. Las personas que están aquí están disfrutando y la verdad es que yo mucho también. Y hasta aquí las noticias de hoy agradecemos de nuevo que nos hayan acompañado y volvemos a emplazarles esta noche en la segunda edición a las 9 y mañana a esta misma hora será aquí en Antena Aragón Tarazona Noticias. Sean felices.